Será el próximo 2, 3, 9 y 10 de octubre que se llevará a cabo el segundo bazar Violeta donde 40 empresarias y 40 emprendedoras estarán ofreciendo una gran variedad de productos en la Plaza de la Paz y Sopeña. La directora de atención a la mujer guanajuatense Liliana Aguilera Padilla comentó que en este segundo bazar estarán participando las dos generaciones de emprendimiento Rosa y Violeta. Uniendo Voluntades impulsado pues tanto por Amexme, que aquí está con nosotros Adriana y bueno muy importante decirles también que el apoyo también de las emprendedoras, el impulso de participar al final de cuentas pues cuando fue la pandemia había dos opciones, el renacer o el caer. Entonces pues bueno lo que hicimos en conjunto con Startup que Gaby aquí nos está acompañando fue capacitar a las mujeres emprendedoras para impulsar la economía de las mujeres y bueno haciendo el ejercicio también con la idea también de la regidora Karen era pues propiciarles un espacio para llevar pues bueno toda la capacitación teórica a la práctica en donde Startup también pudiera evaluar ese conocimiento aplicado y se hubiera reflejado también pues bueno en sus bolsillos, así fue como tuvimos más de 50 stands participantes y en esta ocasión pues bueno vamos a tener dos, cuatro fechas, primero dos y tres con Amexme y nueve y diez con emprendedoras de Red Violeta. Por su parte el presidente municipal Alejandro Navarro comentó que es muy importante impulsar el comercio local y el apoyo hacia todas las emprendedoras, por ello resaltó que está en los planes de la nueva administración municipal crear una casa violeta para impulsar el desarrollo económico y empresarial de las mujeres. Para nosotros es muy importante esta segunda edición del Bazar Violeta que se va a llevar a cabo los dos y tres y nueve y diez de octubre con más de 60 stands ubicados entre la Plaza de la Paz y la calle de Sopeña. Nosotros en el proyecto de campaña vamos por una casa violeta y también por un albergue para adultos mayores y para niños y bueno esperamos en los próximos tres años poder consolidar de la mano de todos ustedes más proyectos. Este Bazar es el resultado de las acciones de impulso de talento de las mujeres guanajuatenses como el emprendimiento Violeta y es una clara muestra de que la economía local lo necesita tanto a hombres como a mujeres. Adriana Rodríguez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Amexme comentó que la misión es brindarle la capacitación a las emprendedoras y empresarias para impulsar su empresa y seguir generando más empleo. Aquí la finalidad que tiene es impulsar el desarrollo tanto económico como social de las emprendedoras y empresarias. Nuestra misión es darles la capacitación a toda aquella emprendedora y empresaria para impulsar nuestras empresas, seguir capacitándonos, seguir generando empleos lo cual la Amexme ahorita cuenta con 23 empresarias y 6 emprendedoras la cual generamos más de 450 empleos directos. Pretendemos obviamente ir aumentando estas cifras ¿para qué? Para tener una mejor inversión aquí en Guanajuato Capital y poder seguir generando empleos, seguir capacitándonos, seguir dando lo mejor de nuestra asociación. Nuestra asociación tiene más de 50 años ya. Comenzó en 1955, somos una asociación internacional, contamos con 72 capítulos en la República Mexicana. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha.